¿Qué beneficios nos va a dar el probiótico en restablecer la flora intestinal? Ya lo hemos dicho, justamente los beneficios inmunológicos van a permitir que no ingresen bacterias patógenas, tóxicas que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque van a competir por el alimento con estas bacterias malas y por otro lado producen, hemos dicho, algunas sustancias que eliminan a las bacterias nocivas, a las malas. Ese es el beneficio inmunológico. También van a modular la inflamación que puede ocasionarse en el intestino. Esos son beneficios de defensa. Y beneficios de otro tipo serían que van a digerir el alimento, digamos, no aprovechado por el ser humano. Lo van a digerir. Además, van a estimular la producción de moco, que forma una barrera en el intestino para protegernos, no solo de las infecciones de bacterias malas, sino también para que la inflamación no haga, por ejemplo, a una persona una alergia al maní, que es un alimento que puede provocar una reacción alérgica. Entonces, esta producción de musina, que es como un moco, hace que se forme una barrera intestinal que no solo impide el ingreso de microorganismos malos, sino impide que se desarrollen alergias alimentarias. Imagínense qué importante. Y también van a modificar las toxinas que producen los patógenos, las bacterias patógenas. Voy a mencionar una, por ejemplo, lecherichia coli, que es la que más causa diarrea en adultos. También los virus, ¿no? Pero básicamente, en cuanto a la causa de diarrea bacteriana, estos probióticos van a eliminar justamente las toxinas que generan esas diarreas abundantes que deshidratan a la criatura inmediatamente. ¿Y qué es un prebiótico? Porque hemos hablado de probiótico y prebiótico. Prebiótico vendría a ser el ingrediente nutricional que no lo digerimos, nosotros no lo aprovechamos. Ahí está esta sustancia, este ingrediente nutricional. Pero, ¿qué viene a ser? Viene a ser justamente el que va a beneficiar a la bacteria que se va a alimentar de este probiótico y se va a desarrollar más. Y al desarrollarse más la bacteria beneficiosa, vamos a tener justamente una microbiota o una microflora intestinal muy adecuada, en número y en cantidad de especies beneficiosos. Pero cuando se utiliza el probiótico, que es la bacteria beneficiosa, con el prebiótico, que son estos ingredientes nutricionales que no se digieren pero que alimentan a la bacteria buena, estamos hablando de una simbiosis. O sea, estamos utilizando dos elementos, probiótico hiperbiótico para recuperar la salud del enfermo.